En la naturaleza existe una gran diversidad de seres vivos, incluso dentro de una misma especie. Esta variabilidad está determinada por una macromolécula, el ADN. Esta molécula lleva codificada toda la información necesaria para que la vida aparezca. El ADN se encuentra en el núcleo celular en las estructuras que llamamos cromosomas. Pero, ¿cómo está constituido el ADN? Si imaginamos al ADN como una escalera retorcida, los dos lados de esa escalera están formados por moléculas alternadas de fosfato y el azúcar de soxirribosa, dos bases nitrogenadas unidas por puentes de hidrógeno forman los escalones. Estas bases son complementarias. La adenina siempre se une con la timina y la guanina con la citosina. Las unidades o monómeros de esta macromolécula son los nucleótidos formados por una base nitrogenada, una de soxirribosa y un grupo fosfato. El ADN se autoduplica, es decir, forma copias exactas de sí mismo. Las dos cadenas originales se separan y sirven como moldes para la síntesis de las nuevas con ayuda de diferentes enzimas. Las cadenas neoformadas llevan una copia exacta de toda la información genética que será transmitida de célula a célula y de generación en generación. Las cadenas originales se separan y sirven como moldes para la cara exacta de toda la información genética.